El miércoles, el martes, mejor dicho, pasado de esta semana, se terminó el periodo de precios esenciales. Así que ya los supermercados están habilitados a toquetear los precios de los comestibles por todos lados. De hecho, ha ocurrido. Y lo que se viene a continuación es esto que estás viendo en pantalla, el aumento de combustibles. Porque el día 13 de noviembre finaliza el periodo del DNU, del decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri, que había congelado los valores de los combustibles. Lo cierto es que igualmente retocaron los precios en octubre. El 4% llegó el aumento. Así que ese congelamiento que era por 90 días terminó durando bastante menos. Y lo que viene ahora a partir de noviembre, noviembre empieza mañana y aparentemente el incremento sería antes del 13 de noviembre, que es el día que vence el congelamiento, es una remarcación del 4%. Y no será la última. Tenemos una placa que detalla lo que va a pasar respecto de combustibles. Y hablamos de combustibles líquidos, de nafta y de gasoil, no por ahora del GNC. 4% subirán los combustibles líquidos, nafta y gasoil, antes del 13 de noviembre, que es el día marcado para el final de este congelamiento relativo, que no operó como tanto. Igualmente será un acortamiento de la brecha que hay con el retraso que tiene en el valor comparado con la terrible devaluación del peso que hubo, porque vos sabés que uno de los impactos directos que sufren los combustibles es la relación del peso y el dólar. Se devaluó tantísimo el peso que han quedado retrasados los combustibles, estiman las empresas, entre un 20 y un 25%. Por lo tanto, aumentar un 4%, número redondo, porque es posible que sea un poquito más, tan solo servirá para acortar esa brecha de desfasaje que acusan las empresas, han tenido que soportar debido a la devaluación del peso. 4% por lo menos de aumento de combustibles ahora, a partir de las próximas jornadas. Será mañana viernes, primero de noviembre, será el fin de semana en algún momento. Bueno, más aquí, más allá, 4% por lo menos de aumento de combustibles líquidos, naftas y gasoil, todos parejitos. Ahora, no es lo único que viene en materia de remarcaciones en noviembre, también aumentan las prepagas. Y esto se ha convertido en un descalabro total. Las prepagas, al finalizar diciembre, habrán aumentado, escuchá bien, el 60,6%. Es decir, si pagabas 1.000 pesos de prepaga, al arrancar el año, vas a terminar pagando 1.660 pesos al finalizar el año. Obviamente, ninguna prepaga vale 1.000 pesos. Hoy una familia, según el plan que esté abonando, puede estar tranquilamente en los 7.000, 8.000, 9.000 pesos, de acuerdo al plan que está pagando. Y es por eso que muchas familias se han desprendido de las prepagas y han acudido o han quedado a expensas del servicio de salud pública. Esto lo ha contado más de una vez la autoridad del Ministerio de Salud Pública. Hemos hablado con el Secretario Técnico, Roberto Correa, de cómo ha tenido que fortalecer su estructura, los hospitales, los centros de salud públicos, porque son cada vez más las familias que no pueden hacerle frente a la salud privada justamente por esta razón. 4% subirán las prepagas en noviembre y en diciembre acaba de autorizarle la Ministra Carolina Stanley, que bajo su ala quedó subordinado a salud. Otro 12% de aumento para diciembre. Sí, el gobierno de Mauricio Macri se va al 10 de diciembre, pero le deja a las prepagas autorizado otra remarcación del 12% para diciembre.